Música Esto es, la eliminación en los grandes villanos de telenovelas, bienvenidos, comenzamos Silvia Pasquel por Amarte es mi pecado Y Tati Cantoral por María la del Barrio Carla Álvarez por La Mentira Estúpida, conciente, echando todo a perder, pero esto no se la queda Son idiotas, todos son unos idiotas Raquel Olmedo por Barrera de Amor Cintia Clipo por Velo de Novia El momento de más suspenso, aparecerán en pantalla las villanas finalistas José Carlos Ruiz por Soñadoras Héctor Suárez por Velo de Novia Enrique Rocha por Dos Mujeres Un Camino Dos Mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos Mujeres Un Camino Alexis Ayala por Barrera de Amor Luis Gatica por La Mentira El momento de más suspenso, aparecerán en pantalla los villanos finalistas Vota ya por el más malo y la más mala de tu telenovela favorita Somos tu página favorita, porque nos encantan las telenovelas Vota ya por el menos